que tal youtuber os aquí nombró traiéndoles un nuevo vídeo el día de hoy estamos ante la review de la casa más segura que hay para micrach poké de ishon 1.1 y estoy hablando de esta que está aquí enfrente bueno ahorita vamos a ir para allá primero vamos a leer los carteles ya que aquí están los créditos para el creador de la casa dice bienvenido a la casa más segura de micrach poké de ishon este mapa es hecho por nueva craft real y dice mi canal de youtube es nueva craft real real perdón suscríbete si grabas por favor tenme en cuenta algo así mándame mensaje en twitter a nueva craft real 1 ese es su twitter del creador de esta hermosa casa bueno no es tan hermosa porque no es tan moderna pero si es muy segura es la casa más segura que hay para micrach poké de ishon y ahorita se lo voy a mostrar de hecho yo no le he explorado nada para que nos llevamos una sorpresa comenta en mis vídeos si eres muy muy no sé qué a él esto es muy importante el render distancia hay que ponerlo 16 pero como estamos en poca edición no llega a 16 solamente en windows 10 edition creo yo lo puse a todo lo que es a lo que da mi juego que sería 14 de render distancia y ahora sí vamos a ir a la casa aparecemos en este mundo plano o sea todo es perfecto en esta casa lo único que no me gustó es que es un mundo plano si hubiera sido un mundo infinito eso sí hubiera estado mucho más pero no tengo no tengo que exigir más con eso me basta con que han hecho muy buenos mecanismos con lo que es el bloque de comandos estamos en survival también para lo que es para los que se pregunten aquí hay para empezar esto es para apagar y prender la luz y esto bueno aunque aquí dice open close door o sea significa el botón verde me imagino que es para abrir las puertas y el botón rojo para cerrarla o es al revés sí sí vean ahí cerré las puertas con el botón verde con este botón bueno no es el botón verde pero en el recuadro verde y con el botón rojo se abren las puertas es algo estupendo no para que pues así ya nadie va a entrar ni los zombies ni nadie más que no quieras robar spawn wars o sea exponear guardias a ver con el era con el rojo creo a ver vamos a ver si si ahí se ha exponeado algo con el verde era para abrir a no ok entonces es con el verde para exponear los guardias vamos a vamos a abrir vamos a abrir a salir ya que no veo que se haya exponeado algo bueno no se ha exponeado algo no se ha exponeado nada no sé cómo funciona esto vamos a apretar otra vez o no funciona o no lo estoy haciendo como debe de ser a ver esto qué es el pared no si es pared pared de bedrock es con el rojo es que me equivoco ok no funciona vamos a cerrar la puerta a lo mejor tiene que estar cerrada la puerta ahora sí vamos a presionar la pared de bedrock no 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 sigue sin funcionar ahí está como pueden observar ya se ha puesto la pared a ver vamos a abrir esta puerta me equivoco nuevamente es con el rojo ya se hizo la pared saben que es la bedrock no es la roca que no se puede destruir con nada o sea ni con pico de diamante ni tampoco con la con bombas o así explosiones no lo destruye nada esta roca excepto solamente si estamos en creativo el cual por eso estamos en survival para que se los muestre bien vamos a cerrar la puerta nuevamente creo que es con el verde que se cierra ahora sí no me equivocado y vamos a bueno vamos a dejarlo así aquí dice con web igual o sería pared de telarañas creo que era con el rojo si no me equivoco no sé cómo ver no sé cómo ver ahí bueno vamos a apretar el verde vamos a apretarlo no sé qué estoy haciendo archer tour bueno ok una torre para para arquería y fire ring around house o sea disparar bolas de fuego alrededor de la casa es que no estoy seguro si es con ese botón si es con ese botón porque estoy escuchando que alrededor hay como fuego es con el verde con el botón verde pared de cactus alrededor de la casa obviamente ahí está vamos a ponerlo se está poniendo creo que me está dando un poco de lag hay que tener en cuenta que va a dar un poco de la chico ahí estoy vean ahí se me dio un poco de lag porque son muchos mecanismos lo que está generando bueno les decía que da un poco de lag vamos a hacer esto vean que está dando lag pero porque se están haciendo muchos mecanismos entre más meta y mecanismos esto me va a dar mucho más lag porque dice spawnear tnt alrededor de la casa me va a dar bastante lag hemos activado las tnt hay que tener cuidado y los chunks al renderizado como decía al inicio de la casa ahora sí vamos a la torre que dice torre de arquería o torre para ser arqueros desde aquí bueno pueden ver que aquí alrededor de la casa me voy a agachar para no caerme porque si no me mato pueden ver que alrededor de la casa están explotando muchas bombas vean con los bloques de comando se hace eso pueden observar que están explotando muchas bombas y pues así nadie se acercará es una casa muy segura pero ya entiendo por qué lo ha hecho un mundo plano porque si lo hace en un mundo infinito dará un lag tremendo un lag del infierno pueden observar que alrededor de la casa hay bastante lava hay también este lo que es este de estas telarañas por si se quieren trepar a la lo que es la pared de bedrock pues no podrán hacerlo se quedarán ahí aparte hay cactus para que se espinen y aparte están cayendo las tnt que no creo que lo puedan pasar todo al mismo tiempo así que por eso es la casa más segura de todo mycraft pokedition vean por aquí arriba tenemos arcos y flechas para que pues nosotros podamos flechar a los que a los que nos quieren invadir no ya sean zombies ya sean este pues algunos amigos también vean que luego nos quieren robar nos quieren robar de las cosas nuestros amigos aparte de eso son flechas con daño instantáneo 2 o sea unas flechas que que prácticamente es imposible de que tú te salves a todo esto con que le pegues con la flecha estará casi muerto chicos se los aseguro porque ya he jugado así y pues nada chicos es una pequeña review de esta casa es la casa más segura que hay para mycraft pokedition hasta ahora no he encontrado otra que sea más segura y que actualmente esto es originalmente de pokedition ya que una vez vi un mapa pero era porteado de pc y eso lo han hecho directamente en pokedition o ya sea windows 10 edition que es lo mismo es prácticamente lo mismo simplemente que es en otra plataforma pero trae lo mismo ustedes me entienden y para regresar pues simplemente clicamos aquí y nos regresa a lo que es nuestra casa de hecho podemos abrir las puertas creo que es con el verde o otra vez es con el rojo podemos salir pero hay que tener cuidado porque pues están explotando las cosas a ver vamos a ver si podemos quitar esta pared de bedrock es esta pared lo quitamos con el rojo pueden ver que aquí nosotros tampoco vamos a salir nosotros para poder salir tenemos que ir desactivando cada cosa para que pues obviamente podamos salir ahí ya hemos desactivado eso ahora vamos a desactivar este el fuego que sería a donde está el fuego aquí está con el rojo nuevamente lo desactivamos vean que ya se quitó el fuego ya podemos ir avanzando más aunque si nosotros avanzamos más lo que pasar es que nos espinaremos vean tenemos que ir quitando cada cosas a ver dónde está el cactus por aquí está el cactus la pared de cactus ahí está nos darán nuevamente lag porque está generándose todo eso lo que son los comandos y todo eso vean que ahora tenemos solamente esto que sería el pozo infinito de lava vaya que si caemos ahí estamos muertos no hay nada que nos salve y pues nada chicos yo dejaré hasta aquí el vídeo porque se está haciendo muy largo espero que les haya gustado esta pequeña review que se suscriban al canal si les ha gustado mis vídeos que le den like para que si yo también tenga más motivación para seguir subiendo vídeos diarios suscríbanse si son nuevos viendo mis vídeos y activen la campanita para que si youtube les avise cuando yo suba vídeos y si no les avisa de todos modos entren a mi canal diariamente estrés estaré subiendo vídeos y pues nada chicos se cuidan un próximo vídeo y adiós